Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, según el país donde se encuentren. ¿Sorpresa? ¿Esperaban un vivo a las 22 horas? Bueno, es parte de una estrategia comunicacional el marear a la izquierda radical y cuando ésta se disponía, se preparaba para entrar al vivo, insultar en el chat y demostrar toda su capacidad para tratar de bloquear el vivo que se iba a hacer ahora. Sorpresita, lo adelantamos. ¿Qué le parece al Partido Comunista? A la virtualidad detrás del Partido Comunista. Si quedaron plop, ¿no? Esperaban comentar. Bueno, recuerdan, mis queridos... Primero que nada, todos los suscriptores sean todos bienvenidos al capítulo de hoy viernes, en especial. Son las 17.58 de este 6 de agosto, mientras estoy grabando este material. en Plaza Baquedano, hay una señora Juanita llorando porque a ellas no les tocan los 6.790 de sueldo que ganan los constituyentes. Obviamente, ya en la Plaza Baquedano ya no está la tía Pikachu, el peladito este, ya no hay gente que llevaba a esta gente a hacer disturbios, ellos ya no están. Ellos están en otra, ellos ya están pagados. Están pagados en este negocio inmobiliario que se esconde detrás de este falso estallido social. Yo voy a exponer los hechos, voy a exponer los acontecimientos que se han dado. Esto ya lo expuse. Si ustedes revisan otros videos, ya está el negocio inmobiliario detrás del estallido, del falso estallido social. Pero hemos decidido con un grupo de patriotas aumentar la información para que ustedes vayan sacando sus propias conclusiones con los hechos que se han ido dando en estos últimos meses. Recuerdan cuando les dije que un inmobiliario internacional, en este caso Cebre Group, estaba junto al Partido Comunista, la familia Piñera y el Frente Amplio detrás de un falso estallido social con un interés netamente inmobiliario en muchas zonas del país de la mano de este nuevo proyecto, del nuevo Chile, que se está dando en el excongreso. Todo iba de la mano con organismos internacionales y la Plaza Baquedano, la Zona Cero y en especial las aguas subterráneas de las napas del barrio San Borja son de interés de los comunistas. Claro, hace unos meses atrás, aproximadamente seis, cuando yo subía este video que tiene muy pocas visitas o subía un video hablando de esto, me decían conspiranoico, conspirativo, loquito. Y que obviamente, al recordarles que por favor ustedes donaran, hicieran crowdfunding a través de los links que están acá abajo, Pago Fácil, Patreon, Mesa Mesa Haciéndose Mecenas o Paypal a través de Dinero Electrónico, decían que yo solamente pedía plata. Este humilde comunicador, obviamente, ha seguido una línea que es la defensa de Chile y la de demostrar los hechos de corrupción a lo largo de estos meses, desde el 18 de octubre del 2019. Este humilde comunicador quizás no salga en los rankings de patriotas más destacados de las redes sociales, quizás no sea el patriota con más seguidores, o quizás no haga colectas para llevarle agüita a carabineros. Pero sí soy el patriota que todavía está esperando que Jaime Baza le responda, si es pariente del brigadier general Miguel Krasnoff, también, y de su esposa María de Los Ángeles Baza. También este patriota escucha mucho reclamar, incluido contra los constituyentes que se aumentaron un 160% el sueldo, pero no ha visto a los constituyentes patriotas renunciar, porque lo hacen por la patria, ¿no? Renunciar al sueldo que les toca y firmar un documento que diga que van a trabajar ad honorem y atreverse a ser financiados por quienes los votaron, como lo hacemos algunos comunicadores patriotas. No los veo. Los veo rechazar la propuesta de la Comisión de Presupuestos de la Convención Constitucional, pero no los he visto, ojalá que me equivoque, pero no los he visto firmar un documento que diga que renuncian a su salario y que van a trabajar ad honorem. Y el patriotismo, cuando es con intereses económicos, es complejo, complejo. Pero sí he visto comunicadores, patriotas, que se están volviendo amarillos, que están hablando a favor de ciertos candidatos de la falsa derecha, exdemócratas cristianos, y nos están hablando, por ejemplo, de gente de izquierda de la zona cero del barrio San Borja, de Santiago y de muchas ciudades de Chile, que están arrepentidos de haber apoyado la opción de la prueba, que están arrepentidos de haber apoyado en su momento las manifestaciones que luego se tornaron violentas. Los locatarios de la Astarria, en Santiago de Chile, los locatarios del barrio San Borja, en Santiago de Chile, están siendo actualmente presionados, presionados por la inmobiliaria CEBRE, perteneciente a CEBRE Group, la que está tratando de vender el edificio de Telefónica, el edificio que iba a ser antes de la guerra comercial desatada con China, la Torre Trump. Llamativo, ¿no? ¿Ustedes sabían ese pequeño detalle? ¿O no lo sabían? Es llamativo, entonces, que el día de ayer, en los locales al costado del Hotel Crown Plaza, CEBRE haya colocado estos carteles donde diga, compramos local, coloquen su número de WhatsApp y así presionen a los dueños de los locales comerciales que están adentro de las galerías para que vendan y dejen a los luthieres o a los músicos que están ahí sin derecho a trabajar. Los colocaron al costado, en Ramón Corbalán, donde antes ahí había un local comercial, un minimarket saqueado, saqueado por los mismos grupos cercanos a la inmobiliaria. Esto viene a ser como una película donde una empresa inmobiliaria se quiere apoderar del bosque y utiliza un montón de artilugios legales e ilegales para presionar a las personas a vender. Como el Estado de Derecho está diezmado en Chile, la inmobiliaria CEBRE está coercionando a los dueños de locales, dueños de edificios patrimoniales y dueños de distintos lugares para que vendan. Los locatarios que riendan están siendo amenazados para que dejen de arrendar los locales en toda la zona aledaña a Recoleta. Qué extraño, ¿no les parece una coincidencia que Irasi Hassler, la socia de Juan Sutil y socia de Daniel Jadwe en la inmobiliaria, en la consultora inmobiliaria de Daniel Jadwe estén metidos en este negocio inmobiliario? ¿No les parece demasiada coincidencia que la madre de Gonzalo Vinter, el diputado número uno que tenía su PC ahí cerca, que era uno de los más violentos en la zona cero, el que quería que le expropiaran la iglesia a carabineros y el monumento a carabineros? ¿Recuerdan el que estaba ahí en las manifestaciones? ¿Ustedes sabían que la madre de Gonzalo Vinter es abogada y tiene acebre a la inmobiliaria como su cliente? ¿Y es la que junto a organismos internacionales está presionando para comprar distintos edificios en esta zona para construir viviendas sociales? ¿Sabían o no sabían? Ahora amanecieron letreros de compros locales. Mañana pueden amanecer los locales quemados porque están a un paso de hacerlo. Les pueden asaltar los locales. Los amenazan de muerte. Tienen seguimientos. No quiero pensar que podemos llegar al sicariato. La administración del hotel otrora Crown Plaza, que mágicamente no fue saqueado ni destruido. Sí fue saqueado y destruido el Hotel Principado. A un costado, a unas cuadras, que le quitaba muchos pasajeros al Crown Plaza. Pero el Crown Plaza no fue saqueado. Qué extraño, se preguntarán ustedes. ¿Por qué no saquearon? Quemaron el Cinearte Alameda, quemaron el McDonald's, saquearon todo, pero el Crown Plaza no. Tanto lujo que había en el Crown Plaza. Tremendo hotel. Saquearon las oficinas de la caja, al costado de la iglesia, saquearon la iglesia. Pero en la calle Carabineros de Chile no pasó nada. Porque la torre, que estaba ahí, es parte del conglomerado comunista que atacó esa zona. En Carabineros de Chile 33. Y la administración del Crown Plaza es parte de este negocio inmobiliario detrás del falso estallido social. Que lo único que hizo fue bajar la plusvalida inmobiliaria de los lugares más atractivos turísticamente de Chile. ¿O por qué creen que fue atacado Viña del Mar y el Hotel O'Higgins? ¿Y por qué una frente amplista está en Viña del Mar destruyendo lo que era la otrora Ciudad Jardín? ¿Cómo lo hicieron en Valparaíso? Donde muchas empresas extranjeras están comprando edificios patrimoniales. Esto es una movida gigantesca. El negocio inmobiliario llevó a Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Y ese modelo de negocio le interesa a los comunistas. La administración actual del Crown Plaza del hotel es parte del negocio inmobiliario. Junto al PC y al actual gobierno de Chile. El administrador actual del hotel, el presidente, el directorio, ya fue separado de ENAER el año 2007 por negocios turbios. Simón Andesmian y Fresar, mi apellido Gerentes, fueron despedidos por el exdirector ejecutivo de la empresa, Carlos Traub, a inicios del 2006, corrijo, 2006, cuando se produjo el periodo más crítico de ENAER. Fuentes de defensa comentan que efectivamente se analizan los próximos pasos frente a las graves denuncias que había contra estas dos personas que van desde compras a un solo proveedor de piezas que eran proveídas a ENAER en Brasil hasta la inamovilidad de los puestos estratégicos. Por ello, no se descartaba el inicio de un sumario administrativo y auditoría a la empresa. Esto salió en el mostrador en el año 2007. Y Simón Andesmian es el presidente del Crown Plaza, investigado y separado del cargo por negocios turbios, y es el que está presionando junto a Cebre a los locatarios para vender. Y el que autorizó a que se colocaran estos carteles de compra locales comerciales. Yo le quiero decir a los clientes que tienen violines de más de 2 millones de pesos, que generalmente se los llevan a los luthiers ahí, que se los lleven. Que no crean que la galería se va a cerrar. Esto es una movida estratégica asquerosa, un negocio inmobiliario patético, sin escrúpulos, que lo único que quiere es forzar a trabajadores de más de 60, de 70 años a vender el único patrimonio familiar que tienen junto a sus familias. Los locatarios de toda la zona de la Astarria, Bellas Artes, el barrio San Borges, locatarios arrepentidos de apoyar a la prueba y locatarios de derecha, están resistiendo a vender. Pero están siendo presionados. Y ustedes no se imaginan. Varios miembros de la primera línea están amenazando a los locatarios para que abandonen sus locales y a los propietarios. Esta primera línea de la Garra Blanca antifa de Colo-Colo. Colo-Colo, que tiene ahora trabajos con la alcaldesa Irás y Hasler comunales en Mata Sur, en distintas zonas de Santiago, donde o uno de los dirigentes de la Garra Blanca antifa, antifascista, está haciendo negocios para talleres juveniles con el Partido Comunista en Santiago. ¿Qué loco? Son los mismos primeras líneas los que están presionando a los locatarios. Y estos no son los locatarios los que me contaron a mí. Soy yo quien estuve ahí y averigüé. Es una vergüenza. Son una manga de cobardes. Irás y Hasler es una corrupta. Al igual que Juan Sutil y al igual que Daniel Hadoe. Deberían estar tras las rejas. No lo están, porque estamos en un país sin estado de derecho. Pero esta gente necesita patriotas que los defiendan. CEBRE es la empresa que quiere hacer de la Torre Telefónica y del edificio GAM, el ex Diego Portales, un lugar para viviendas sociales. Para gente que recién llegó a nuestro país. Personas que ni siquiera han cotizado más de un año seguido. Y ya están exigiendo vivienda. Mientras que chilenos de más de 60 años aún no cumplen el sueño de la casa propia, porque su lugar fue ocupado por familias más vulnerables. La madre de Gonzalo Vinter, el diputado del 1%, María Elena Echeverri, tiene negocios, adivinen con quién. No solo con CEBRE, sino que también, y llamativamente, con Walmart. Y aparte, con Eduardo Frei Ruiz Tagle. ¿Por qué cada vez que hay violencia o algún negocio turbio, aparece Eduardo Frei Ruiz Tagle? Ustedes me van a decir, pero son negocios. No, no, no. No son solo negocios. Fue la superintendenta de ISAPRES durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle. Y Gonzalo Vinter tiene la caradurez de hablar contra el sistema de salud de los privilegiados cuando su madre tiene como cliente a una de las ISAPRES más importantes del país. ¿Ven que todo cae por su propio peso? Quieren convertir la iglesia de carabineros de Chile en un memorial para las víctimas, los delincuentes que cayeron incluso a hoyos que ellos mismos construyeron y murieron electrocutados. Un tal Frede, una tal Campillay que llamó a quemarlo y destruirlo todo. Pero que después recibió un telefonazo de uno de los principales asesores inmobiliarios de Cebre, Daniel Jado, el que le dijo ¡Cállate! ¿Cómo vas a decir que vayan a quemar el barrio donde nosotros estamos tratando de hacer negocio con los americanos? Porque Cebre es una empresa demócrata de Estados Unidos. ¡Ups! Hay concejales de la Municipalidad de Santiago que son parte del negocio. Sara del Campo, una de las concejales de Santiago, tiene inscrita en su casa a un montón de personas de Venezuela, a otros de Viña del Mar y a su tío de la Primera Línea y de la Garra Blanca, dirigente Antifa, que estaba viviendo en Plaza Italia el 18 de octubre mientras quemaban el barrio San Borja. Otra persona que está dentro del negocio inmobiliario es Beatriz Mitchell de Gregorio, que vive en la calle Alonso Ovalle. Es pareja de Manuel Olate, ¿recuerdan? El terrorista de Lacan, preso y cuya extradición pidió Colombia por prestar servicios a las FARC y que fue negada la extradición durante los gobiernos de Bachelet. Pues bien, ella tiene presencia ahí en el Parque San Borja, hace pasar a su esposo como preso político y exige su liberación. Ella es parte de la Primera Línea que quemó el barrio San Borja y que ayuda a Irás y Hasler a presionar a los locatarios de la Galería del Crown Plaza, de la Astarria, de Bellas Artes, a vender sus locales. Los restaurantes que fueron atacados en el barrio de la Astarria llamativamente solo han sido restaurantes de empresarios de derecha. Los están obligando a vender sus negocios porque son los negocios que están ubicados en edificios patrimoniales. Molina, presidente del gremio de la Astarria, lleva dos años negándose a querellarse contra quienes han atacado a los locatarios. Él ha sido el principal defensor de la Primera Línea junto a Irás y Hasler. Él ha comprado la mayor cantidad de locales abandonados en el barrio La Astarria después de que llamativamente las primeras líneas han atacado. primeras líneas que respondían a Gonzalo Vinter. Primeras líneas que atacaban locales estratégicamente y que después Molina, Irás y Hasler, María Elena Chiguerra y Gonzalo Vinter venían y los querían comprar. Ataque, compra, ataque, compra, ataque, compra. Manifestación, ataque, compra. el negocio de Cepre, el negocio de María Elena Echeverri, la madre de Gonzalo Vinter, el negocio de Gonzalo Vinter no para hasta que le quiten al Fisco la iglesia de Carabineros y el monumento a Carabineros porque es debajo del monumento de Carabineros donde está el principal acceso a una napa subterránea de agua en las Torres de San Borja. Ellos no no venían por los 30 no hicieron las protestas por los 30 pesos. Ellos no hicieron las protestas por un mejor Chile. Ellos no hicieron las protestas por una constitución. Ellos utilizaron no a barras de fútbol porque barristas éramos los de antes. Éramos los choros del barrio como dijo un amigo que me llamó por teléfono hace un poco tiempo atrás. Éramos los choros del barrio los que entrábamos a las poblaciones a pegarle a quienes le asaltaban a nuestros amigos los que nos peleábamos en el barrio por las cuadras para que hubiera seguridad los que íbamos al estadio y a pesar de nuestras diferencias saltábamos en el tablón y alentábamos a nuestro club y a lo más nos quitábamos las banderas. Esos éramos los barras lo de ahora lo que vino después de 1997 no es narcotráfico lo que comanda las barras en Chile es netamente narcotráfico y donde hay barras bravas hay narcotráfico y quienes son las barras bravas utilizadas en este caso por Cebre por Gonzalo Vinter por María Elena Echeverry y por el Partido Comunista para atacar zonas estratégicas y devaluarlas para después comprarlas ya se imaginan a quién se las van a vender ¿no? quienes están comprando todo en Chile vecinos de Manquehue también están operando ahí les ha sido más complicado les ha sido más difícil han sido alejados pero ya hay falsos patriotas que siendo palos blancos de empresarios chavistas están comprando una cantidad increíble de negocios en los alrededores de la escuela militar tengan ojo tengan mucho ojo quien vaya interesado en comprarle sus locales o sus negocios ahí en la zona de Manquehue son ellos son los comunistas es la izquierda radical la misma que en el plazo de un mes se aumentó el sueldo en un 160% todavía estoy esperando que los constituyentes patriotas renuncien a este aumento de sueldo de la convención constituyente todavía estoy esperando que Jaime Baza nos diga si es parente de un verdadero preso político que está en Punta Peuco todavía estoy esperando que una tormenta patriota se cierna sobre Chile para frenar esta locura de la izquierda radical mientras somos muchos los que estamos dando la batalla cultural y la batalla en terreno somos cientos los que a pesar del miedo a pesar de las amenazas a pesar de todo seguimos batallando por Chile no me queda más que enviarle un fuerte abrazo a todos los que están resistiendo en el barrio San Borja en la plaza Baquedano en el parque cerca del Skate Park sobre Vivicuña Maquena en la Astarria en el Bellasarte en el centro no están solos hay una red de patriotas que está trabajando por ustedes y sus familias ustedes lo saben también en Viña también en La Serena también en La Rica también en Antofagasta también en La Serena y también en la macro zona sur todos esos patriotas que están siendo víctimas de ataques de la guerrilla de la coordinadora Raúl Comayeko saben que cuentan con este servidor saben que cuentan con una extensa red de patriotas como así también lo saben militares y carabineros carabineros que están siendo diezmados y también se han dado cuenta de ello oficiales de la PDI que finalmente están entrando en razón que se están dando cuenta de que se está destruyendo el país y que por eso no juraron que ellos juraron defender la patria hasta rendir la vida si fuese necesario buen fin de semana a todos y como ven esto no fue por 30 pesos esto fue por un negocio inmobiliario hasta el próximo video que descansen nos vemos el lunes que se han dado a la próxima a la próxima